Y está muy muy bien hecha, una cuestión que no me gustó pero es en manejo técnico tal vez, es que por, creo que está grabado, no sé si a 30 o 60 cuadros, tendría que checar, es pedo técnico, la imagen se veía como que demasiado fluida y había momentos en los cuales se veía como que telenovelesco, o más como onda televisión mejor dicho, pero o sea... Ah, ok, porque cuando salen al bosque o hay algo de magia cambia el... Exacto, ok, hacen el huevo. Por ejemplo cuando salen al bosque que llegan las tres locas estas que están bien crípidas, pinche viejas, que se ve alrededor como nubloso, como borrado, como neblinoso. Es como el ojo de gato en una cámara de celular. Que lo usa salvo, de hecho sí. No entiendo porque la gente, me faltó el gato, wey, las cuatro veces que sale el maldito gato, está, 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 grippy, wey, está grippy. No, pero sí es familiar ese. El gato está chingón. El gato está muy chingón. O sea, y de hecho cuando llega y le dice, ay mira, sí, yo soy fulanito, que no le da el nombre, yo oí tu llamado, vengo a hacerte el paro, sí, ya la armé, dices, wey, qué chido está. Pero cuando está con el laberinto de paja, que se le va a comer, ahora sí que se le va a comer el muñeco, con el espantapájaros, que de repente, sí, cuando se va, para remojar el mollete, que de repente sale el gato de la nada, wey, pero no ves al gatito, ves a la pinche Black Panther de no mames, así que se lo, y el pinche ruido, y cuando se lo come y de repente, pinche gatito encima, ya me chingé el muñeco, el gato se chingó al muñeco. Dices, wey, qué chingón está. Y aparte la justificación me gustó para que no haya problemas de que, ay, este gato, que, it's a stray, que, me lo voy a adoptar, así que, ay, pues bueno. Pero, por ejemplo, las tías, con todo y que tienen ese elemento medio cómico, más, no cómico, de comedia, como la serie anterior. El cómic relief. Exactamente. Una lo tiene, la otra sí está bien, Zelda, la que es la del cigarro, todo el día. Fuma más que Clark y dice Zelda, wey. Toda la vida está con un cigarro, ese está bien creepy, y me recordó varios momentos de los cómics de DC, The House of Mystery, o The House of Secret, ya ves que es San Cain y Abel, y de repente, but you are gonna be the dead of me, or I'm gonna be the dead of you. Hermana, huevos, martillazo, y de repente a palazos, y ya la estoy enterrando, y ahí quédate, maldita. Tiene par de, y dice, ay, ¿por qué me intentaste matar otra vez? Porque soy tu hermana mayor, y es mi obligación intentar matarte y matarte hasta que lo consiga. Y dices, wey, está bien creepy, y está bien chido. Todo el entorno, la ambientación, no es la Sabrina que mucha de la banda esperaba, te incluyo a ti, carnal, por los cortos. Como que fue así de que, manzana, come esta manzana. Ven y ve la serie. Unos trailers, uno que era como el, ven a verlo divertido, y otra que se veía como más hardcore, porque si salía el diablo, literalmente. Mira, yo tal cual, digo, no lo he visto, pero leyendo el cómic, obviamente el productor de la serie, que es Robert O'Leary, es la casa. Él escribe el capítulo y co-escribe el final. Es correcto, o sea, sabemos que es creepy. Las tías no tienen abuelo, o sea, no saben lo que van a ser capaces de hacer. O sea, en este, no sé si aquí toma el protagonismo definitivamente como lo debe tener el padre. ¿El padre sacerdote o el papá? El padre de Sabrina. No, es que el padre de Sabrina... No, pero te digo que toman el elemento de... O sea, no es el primer tomo, digamos, que escribe Roberto Aguirre como tal. ¿Es un preámbulo? No, realmente. Porque es el Sweet Sixteen, o sea, realmente el primer tomo es el Sweet Sixteen. Esos son los dos primeros episodios. Y el aquelarre va de ahí. Digo, empieza, digamos, parecido el misterio del papá, pero el papá no vuelve a salir, no te lo toma. O sea, como que tomaron nada más los elementos y de ahí vámonos por otro lado que sí sea un poco más creepy, pero que siga atrayendo a la banda. Es como Riverdale, en cierto sentido. O sea, toma los elementos que sean reconocibles de la historia. Y también una pregunta para los que ya vieron, porque recordemos que esto no ocurre en Riverdale, lo ocurre en Greenville. En Greenville. Pero así es. Pero así es. Pero así es. Exactamente. Pero es que así es, ¿no? O sea, de hecho, en la hierro de esa casa estás cruzando el charco con la canoa, llegas al otro lado. Y lo menciono porque en Riverdale precisamente ya le están entrando más hardcore entre sectas y brujería. Y se ha dicho que no va a haber crossovers, están en universos distintos juntos, como lo quieran hacer y como les funcione. Si quieren juntarlas pueden hacerlo, pero no es necesario, porque aparte es más fácil que Archie haga un crossover con Arrow porque está en la prisión, a que llegue Sabrina precisamente ahorita a solucionar los brujos. Me sonó tan cool, y con el Archie, güey. Sí, sí, tan cool, ¿eh? Y está padre porque el cómic está ubicado en los 60. Y toda la temática de la serie lo juega con eso, pero de repente alguien se saca el celular, alguien se saca en el laptop. Es un poco como Batman, Batman y Batman series. Son hipsters, ¿no? Son puros hipsters ahí los que viven. En parte, pero también es como el pueblo tiene algo por lo cual siempre andan como en el pasado. Que de hecho, curiosamente, es con lo que empieza precisamente narrando en el primer episodio. Te establece cómo es el pueblo, cuál es la dinámica que tiene. Y es lo más interesante porque con eso no te creas ruptura de que no es mi versión. Pues claro, tu versión es de principio de los noventas o agregarle lo que quieras. El gato no tiene que ser el animatrónico. Siempre tendremos sus comentarios de Salem en ese sentido, pero yo prefiero ver al maldito gatote negro acá dándole la madre a las amenazas, ¿eh? Yo insisto, ¿te acuerdas que yo alabo mucho un cómic de los Cuatro Fantásticos, el de Agatha Harkness? Sí, oh, güey. Cuando está Ebony y se transforma tal cual. Yo creo que es el mismo efecto, ¿no? Exactamente lo mismo. Y acá lo chido digo, si en el momento de Agatha Harkness dices, ah, cabrón, pinche Ébano, porque se llama el gato de Ébano, ¿no? Ébony. Ébony. Ajá, acá dices, ah, cabrón, este no es Cyberhagen, sin embargo, a lo mejor no habla, a lo mejor no tiene el comentario de la animatrónica que es lo que se llamaba la serie anterior, ¿no? Lo chido de la serie era el trasero de Sabrina y el gato. Ajá, el gatito, pussy, pussy, el pussy de Sabrina. Sí, y el gato Hayes. Y acá lo chido de todo esto es que sin hablar, sin necesidad de escuchar al gato, el gato, si cuando está en el árbol, en el episodio 2 o en el, no en el 3, en el, cuando se va a comer la manzana. ¿Es en el 1? Sí, no, ¿es en el 1? Porque yo nada más vi el 1 y vi esa secuencia. Cuando está en el 1, ¿tú no habrá el fracción? Va a haber gatito. Tú quieres ver el gato, ¿no? La onda de todos es que sin tener que hablar, el gato le avisa muchas cosas. Sabrina. En el episodio 3, no, en el 2, que es cuando llega el Dark Master, bueno, que va a ser el bautizo y todo eso. No, en el 2 que ya están en el bosque. Ya cuando se cambia el vestido blanco que ya está, ahora sí que ya es el Black, de hecho en el episodio se llama Black Baptism, este, cuando llega a la casa en el 1 que está el Master, ahora sí que el gran sacerdote es el que toma el lugar del papá y que te dan a entender que ese güey fue el que mató a los papás de Sabrina porque le tenía celos al papá. Cuando se enteren qué pasó, está muy cabrón. De hecho lo dejan como abierto. Dime qué pasa, carnalito, porque ese te lo compraste el volumen en Amazon, está poca madre. Es que es lo que no sé si van a jugar más con la historia del papá porque empieza, los dos primeros episodios hablan de él, luego como que se olvidan de el papá. Y tiene pequeñas apariciones en flashbacks, como Arrow, en una isla corriendo el papá, güey. El trailer del Black Baptism es el sacerdote. Sí, 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 sí. Es así, bien dandy, bien pink, pero el güey bien, crepúsculo, bien con lo que eres pa' güey, así. Pero el papá sí sale con barba como en el cómic. Eso está poca madre. Por eso te digo, no me gustaría quemarlo porque si hay cosas que parece que van a jugar con más de la trama, es que valdría la pena. Si hacen el flashback de la historia del papá, en ese momento te vas a quedar de a cinco, vas a decir, no mouse. Y vas a saber qué puedes esperar de las tías, qué puedes esperar de la familia. ¿Qué puedes esperar? La tía te lo dice, o sea, las tías te lo dicen desde el primer episodio, ya sabes a lo que le tiras, no es nada de que, ah, ya vamos a ver qué tan malas son. No, güey. Son más tías. Zelda está así de que te voy a matar y a ti también y treme ese humano. Me gusta cómo integran también toda la onda del feminismo, del film. Está muy chido, pero ese sí. Está bien hecho. Está bien hecho, güey. Forman la Wicca. La Wicca, que es una... Está fregón. La sigla. Pero eso lo hace desde el cómic. Desde el cómic, acuérdate que ellas no podían tomar el liderazgo de la secta. No, no, acá es un grupo de escuela. Aquí la hacen, aquí ponen en la escuela porque les quieren prohibir un libro y entonces forman su sociedad Wicca, el principite. Lo forman de la principesa, güey. Como el pendejado. Ahí está también el principite. ¿Cómo se llama? El de... ¿Es el mismo o no es el mismo? No, no es el mismo. Ay, puta madre. Pero la onda aquí es que empieza... La onda del grupo de Wicca, de la asociación esta, no empieza por el libro. Es por la chama que es la lesbiana que... No, no bulean. Le rompen su madre, güey. Y la idiota, pero aparte idiota reincidente. La madre, y ahí va... Va, que le vuelvan a... Puede hacer esto todo el día. Así lo aplica. Bien estúpida. Pero bueno, así que sí hay que... Sabes que me late mucho de lo que estoy oyendo y creo que hace el mismo éxito que tiene la serie con el cómic. Aquí tenía... Archie tenía un aspecto. Archie tenía que romper de lleno con lo que hace la historia clásica de Archie que no se había hecho en televisión. Entonces, era nada más romper con el cómic. Sabrina tenía dos aspectos y el principal a romper de Sabrina era el de la televisión. Entonces, el acierto más grande es no todo en comedia sin olvidarlo. Ha de tener sus puntadas supongo. Exactamente. ¿Ya viste Snyder? Ok. Snyder lo tiene. La presentación... En la segunda película, güey. La primera, no. No, en todas. Se está burlando de todos. Y sigue, ¿no? La presentación es como el cómic. De hecho, termina en la portada del TP. Pero lo que digo es... ¿Con la Sabrina de Archie de los cómics? La clásica. Sale en la tele, güey. Yo creo que ahí el acierto más grande lo que les iba a decir es Salem. Salem era el principal aspecto disruptivo de la serie con el cual podías identificar a la pasada. Así de sencillo. No era Sabrina, era Salem. Le guste, alas que le guste. No, acá no. Lo dije por los señores y por la actriz. Acá lo que tiene es una posición bien interesante. Está muy bien armada. ¿Por qué? Porque tiene minorías. Tiene la amiga negra, tiene la amiga lesbiana. Están forzadas. No. Se sienten integrados. Tiene al novio estúpido, normal. Ni tan estúpido que se está comiendo. Sí, está cabrón. Hay desnudos. Se lo van a acabar comiendo. Nada más le voy a decir eso. Entonces es estúpido. En el primer episodio hay desnudos, güey. Sale esta niña ahora sí que encuerada. Sale de la bañera para ver a los papás. Sí, sí, sí. Y dices, güey, es una reina la maldita espincla. ¿Qué actriz es? Se me va el nombre porque tiene un nombre bien raro. Era la hija de Mad Men. Mad Men. Ok, ya. Ya se quiere. De Don Draper. Con todo y eso no se sienten situaciones de que aquí a huevo vamos a poner al personaje negro, la etnia negra. Aquí vamos a poner a la lesbiana. No. Una escuela no. de raza que hacen es el primo porque el primo es rubio y aquí es negro y de hecho él toma parte es negro y gay. Él le tira lo que se mueva. Casi, casi. Y él... Hasta la iguana. Sí. Le tira hasta la iguana. Nomás falta que hasta lo que no se mueva porque recuerden en qué trabaja. Sí, sabes que... Lo interesante es que él toma como parte de lo que hacía Salem con los comentarios. Salem lo dividen entre el gato y el primo. Es el gato. Sí. Es el gato de las tías. Exactamente. Otro aspecto que hacen muy bien por ejemplo en Riverdale que es el mismo productor. Uno de los más grandes aciertos que tiene no es ni Verónica, no es ni Betty ni es ni Archie. Es Jughead. No, es Jughead. El narrador de... Jughead es... Funge como un excelente Chloe de cierta manera de Smallville pero le dan una personalidad a Jughead. Muy cañona con los serpientes, con esto, con todo... ¿Qué es esto? Con todo ese background que tiene así mala madre de penitenciario de banda... Este... De banda a lo juvenil. De banda a lo juvenil. Es el rey de los heces, no son zetas, ellos son los heces. Llega y dice... Ese... ¿Cómo está mi ese? Ese... Ese... ¿Qué? En México se dice... Cholo, cholo. Mara Salvatrucha. Pero ese es el gran acierto, ¿no? Romper con los estereotipos que te pueden jalar a identificar a otra soria. Sabes que estás viendo eso pero con un nuevo toque. O sea, es que no sirve y me mezcló. Sin embargo, sin embargo, toman en cuenta que el humor es parte importante porque al final del día no deja ser un cómic y debe tener cierto apil para ciertas generaciones. No lo pierde. Y como dicen, desde el primer episodio entrando que te ponen todos los coches de los sesentas, la niña esta se ve, la que sale de Sabrina, se ve impresionantemente hermosa vestida como sesentera. Cuando va a hacer lo del Black Baptism que le ponen el vestido de novia blanco de la mamá y que se va a su... Se va transformando. Es el... Ahora sí que es el equivalente de un lado... De blanco, sí que la ves de blanco cuando es su su existente y la ves como el vestido se vuelve negro cuando es el Black Baptismo y dices, wey, no, la escena de la cueva, wey, o sea, tiene muchas cosas muy chidas, muy activista la serie, pero no activista castrosa, activista que dices, así de... ¿Esto lo deberían de ver todas las feminazis? No, no es como serie de Arrow en el aspecto de que no, personaje, no, también Arrow ya también, no, supergirl es la que es directamente... Está el hijo de Arrow y... Ah, sí, mi novio, o sea, aquí... ya se revela, ¿no? Dice, mi novio, así muy casual hablando. Esa serie tiene un 10% heterosexual, nada más. Todas las... Todas las series de CW... Es mucho la... Está cayendo demasiado, es porque me ha alejado mucho de la gente. Es la gente. y también una cuestión, y con eso prácticamente terminamos, es, recordemos, ellos no van a formar la Justice League ni la Justice Riley, sino los Social Justice Warriors. no van a rezer. ¡Veo you luego! ¡Veo you! ¡Veo you! ¡Veo yo! ¡Veo tú! ¡Veo yo! ¡Veo yo! Gracias por ver el video.